... ... ... ... ... Buenos días a todos los amigos de la simulación nos encontramos una vez más en IL-2 haciendo un pequeño entrenamiento con mi punto Viker saluda Hola que es este avión que tenemos aquí de Escolta y Ronin que va un poco más atrás rezagado, saluda a Ronin Roger y vamos a bombardear unos tanques que hay en Libia y si nos dejan he dicho Libia pero no estoy seguro que mapa es este? ah si Libia, correcto tiene que ser un recién llegado del continente no? de que jajajaja si sigo rumbo 19 estamos entre las nubes vamos a ver si salimos de aquí un poquito ahora es la conexión lag jajajaja oye como el estaje 2 del tal el ata sube las rpms no? pero no es a 3000 ya pero a ver las revoluciones pierde a revoluciones si no pero no muchas si un poquito pierde 1000 revoluciones vale desde aquí veo la base a la 1 nos han disparado la antiaérea pesada pero bueno estamos un poco más lejos que antes llevamos a los 1000 metros la base está ahí disparando donde estaban los objetivos? en Alfa Whisky hace un momentito acaba de disparar la antiaérea del convoy que está al al este de la de la ciudad esta de Benghazi ajaj vale al este de Benghazi pero cerca cerca de la base? pues me parece que lo he visto un poquito más alejado de más al este pero no sabía que decirte yo he visto que era antiaérea pero desde la carretera vale me está tirando la antiaérea pesada me está dibujando ahora la ciudad si quiere nos alejamos un poco más mierda estoy subiendo muy fuerte vamos a bajar un poquito el morro estoy disparando la bufos de la antigua no no está bien este reloj del bariómetro y mide la velocidad exceso en este caso estamos a 5 metros por segundo por minuto por segundo no lo sé por minuto metros por segundo metros por segundo no metros por minuto no puede ser no puede ser 5 metros por minuto y luego lo notarán no 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 metros por segundo lo que son son pies por minuto en los aliados y este es el altímetro estamos a 2.000 metros a la derecha de la ciudad de la carrera sí 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 a la al alto en baja este es el velocímetro que vemos por hora que vamos a 230 indicada a ver eh estamos pasando por por el norte de la base veo la carretera pero no veo ningún objeto debes estar un poco más a la izquierda hostia me disparan o me voy a abrir un poco eh a ver vale contactos entrando en Benghazi contactos entrando en Benghazi los veo los veo son estos un montón vamos a intentar pasar hay tres grupos hay un grupo dando el recodo ahora mismo y hay un grupo más retrasado yo le voy a entrar al más al tú y yo Víker le entramos a los dos que están en el recodo Ronnie dentro del que está más retrasado ¿te parece? vale ok pero vamos a pasar vamos a ver si nos da tiempo a pasar para salir ya por mira hay hay combate ahora mismo a nuestras tres eh joder que lento va este avión vamos a nivelar los 400 desde aquí directamente para poder salir directamente rumbo 270 eh ok vale 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 está llegando la base ya joder vale le entro al grupo de delante del todo eh Víker ok ok cuando piques me avisas que yo voy a retrasar mi picado un poquitito vale poned piche a cien acordaros dos para la antiaerea ahora si me está zumbando me está zumbando y voy muy lento y todavía no estoy encima del objetivo ahí estoy casi encima del objetivo vale inicio picado ok ok dos inicio picado bueno mira que no están aquí donde están ahí más adelante coño entro suelto creo que me queda un poco larga bueno vamos a ver cuidado estás muy bajo boom explotaron las tías muy bien eh las mías ah que no es verdad que estamos en esto no nos da no nos marca si hemos dado o no yo creo que hemos dado o en blanco salimos rumbo 273 eh vamos al mar vamos a ver tenemos contacto detrás eres tú este que está a mi derecha a mi derecha a mi vale mi mi artillo le dispara mírame a ver si está cerca el malo o lejos nooo negativo no lo veo vale no lo veo cercano venga cogemos rumbo 260 ahora sí que lo veo cercano ya bájate lo máximo posible si lo que te tienes que hacer es es muy difícil tío vale me disparan detrás eh tengo lo tengo detrás de mi vale ya pero tienes lejos lo tienes lejos si está vale hacemos círculo defensivo hacemos círculo defensivo hacemos círculo defensivo que van a entrar que entran estamos aquí metidos en medio del combate eh son todos pits son todos pits son todos pits pensé que teniéramos ayuda vámonos para acá no 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 lo persigas no lo persigas estás subiendo el morro no si pues este nada ahora mismo nadie pero vas a perder velocidad pues le he tocado eh vale pues ven para acá voy el tío va a picarte ahora detrás vamos a ver si te puedo ayudar vale Ronan tienes a uno detrás rompe hacia la izquierda rompe hacia la izquierda Ronan rompe hacia la izquierda si no se lo llevas a biker delante vamos a vamos a girar aquí vamos a girar aquí lo que sea baja nada se murió el motor voy a saltar joder como tiran tío si si para agua voy a saltar te veo saltar y te veo caer chistina no se te vea te veo la puerta no se te vea yo estoy en over hit eh no 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 te veo no te veo viker estoy bajo muy bajo rumbo 2.13 vale 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 me pongo contigo a ver si 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 entran nos entran desde arriba cuidado eh mira la derecha izquierda mira la izquierda izquierda ya está ya está no no baja baja el morro baja el morro se te entran dos ahora esta gira esta disparándote gira fuerte hacia la derecha no no he tenido tiempo mierda me ha dado mi pregunta es ¿teníamos caza? si supone que si eran los vamos el garim esta nos ha vuelto a dejar solo los tengo detras tengo 2 o 3 detras ya tengo el motor parado pues salta Yo no de las dudas Vale, en el agua Roger Tengo impactos, pero no sé cuántos impactos No tengo el... Mierda Te siguen dos Sí, sí, lo sé Te aconsejo irte lo más rápido que puedas hacia la costa, porque hay antiaérea Ya, 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 es lo que estoy intentando Pero... Voy 180, tú, pero... ¡Ah! Son dos, ¿no? Son dos, sí, te siguen dos Tocaba uno, pero me dispara otro desde atrás Desde lejos, pero me dispara Pues espérate, que ahora vienen dos 35, es más rápido que puedo ir a la costa, no puedo ir Mira, se ha caído He tirado al IA Le he dado, le he dado, ¿eh? Pero no es que vengan dos Me vienen tres Me vienen los otros tres Del grupo, pero un grupo de cuatro Y me están dando alcance Me están dando alcance Ah, no, si este es un... Este es un estuca Tengo un estuca detrás Es el IA El estuca IA Vale Vamos a ver si puedo alcanzar la costa Si alcanzan la costa De nuestra parte Hay un montón de antiaéreas O sea que... Estás... Estás medio salgado Solo medio Me entra uno desde la derecha Lo estoy viendo ahora Y a mí no me pueden mandar a nadie que me ayude Ponlo Ponlo con el cabrón Dispara, ya me disparan Ah, no, no me disparan Disparan al otro Hay dos ¿Qué he dicho? Pero están dos con él Con el IA Mío Mierda, se gira, se gira, se gira Qué cabrón He pedido asistencia Pero no sé si vendrán Sí Te viene una asistencia Otros que ir fallando Sí, ya lo veo Joder Y no llego a la costa Coño Disparos Estamos disparando No sé yo Muy bien por qué ¿Cómo están poniendo ahí? Sí, a mí, a mí A mí me están fumando ahora Voy a intentar ayudar al otro No, no Se lo están fumando Mira, lo ha tocado Lo ha tocado Lo ha tocado Y los tanques Y los tanques están tranquilos Oye, y esa antiaérea Me dispara a mí Encima No, le disparan a él Son pulsos de antiaérea Y van a por los Mira, lo tengo encima Lo tengo encima Mira cómo va Y me ha tocado No, no Me ha hecho Se la va a meter el sol o no No cae a esa breva Venga, tiene que meter Resto, recto A la base ¿Habéis la base ya? 1-8-0 La tengo ahí delante Sí Sí, sí La tienes a las 12 A las 12 en punto Por encima No desiste Te van a entrar otra vez Ya, ya lo sé Esto es hasta que los de arriba Son IAS Míralo ahí Es ese, ¿no? El de la derecha Sí, no El que te ha entrado otro también No, seguro ¿Hay dos? Sí Bueno, pues ya Quema el motor Picha a tope Voy a 3-10 No lo veo No lo veo Está lejos Está lejos Uno está lejos Lejos o cerca Está cerca, cerca Que van a entrar ya Entrar ya Ya lo veo Ala, se ha pasado Overchutao Hay otro por encima Aquí, ¿qué es? Hay otro Stuka Vete hacia la base, hombre Claro, claro Sí, pero si voy hacia la base Voy directo Y le daba a las 6 Ahora Ya estoy overhit Venga, venga Que llegamos a la base Venga, a veces una pasada Por encima de la pista Ya, 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 ya Lo veo Vale, vete hacia el barco, hombre Tienes un barco en el puerto No lo veo ¿Tú crees que estoy para mirar A ver qué coño tengo? Hombre, yo te lo digo Sí, lo veo Ahora lo veo disparar Contra Antes de dar vueltas Alrededor del barco Que sí Que sí Ahí está Vale Voy a intentar aterrizarlo Yo de tú Daría vueltas alrededor del barco Hasta que se los cargue ¿Cuántos son? Dos Aterrizando Aterrizando te van a Te van a Te van a dar la del pulpo, eh Ya, hombre Pero tampoco quiero que este vídeo Se eternice Ah, veo que el Veo que el otro Stuka También ha sobrevivido, eh Sí, han sobrevivido Además el otro Stuka Derribó a uno Aparte Lo acaba de tocar Lo acaba de tocar la envía aérea, eh Al Exspire Ole, le están dando bonito Sí, sí Lo veo tocado encima de mí Muy tocado Ala, pues ya me voy a Eso es algo que deberían de corregir De... No es normal que se suiciden así No, cuando están tocados Ya se marchan hacia casa Vale Creo que queda otro, eh No, también está tocado Vale, cojo Flaps Landing Voy a hacer un poco la brava Ala, tramo base Y el final Y el final Ya está Configuración de aterrizaje Voy un poco rápido Voy un poco rápido Pero para eso Teníamos los frenos No, no, esto es frena Además este como es una carraca Mira, 170 Ya está algo Y a velocidad de... De aterrizaje No te lo pierdas, eh La dificultad de la guía está en rookie, eh Joder, pues uno de los rookies Es más, lo de los 109 estaba en average Un punto por arriba Y ni aun así Se nos han cagado Joder Ala Y yo por qué apague el motor Antes de salir de pista Bueno, no da igual Ala, estoy en pista apagado Cierra Ok Oof